El IBEX 35 ha cedido este miércoles desde sus máximos de 5 años, aunque se encuentra fuera de zona de peligro. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, la corrección de este miércoles en el IBEX 35 no es para nada preocupante, dado que vendría a poner a prueba la zona de soporte más inmediata en los 11.630 puntos. Sin embargo, este analista advierte de que el único problema de cara a las próximas sesiones es que tenemos el selectivo en zona de nadie, lejos del soporte de los 11.250 y de la resistencia de los 12.240 puntos. Hoy ha sido noticia en los mercados europeos la macrofusión entre la petrolera Shell y VG Group, la primera OPA tras el desplome de los precios del petróleo este verano. Los analistas han visto esta operación como el pistoletazo de salida a nuevos movimientos en el sector petrolero, aunque advierten de que podría afectar al dividendo de Shell. Eso es todo, más información en Bolsa Manía.